Porque estaba pasando el control y me han dicho que he ganado y yo pensé que me estaban vacilando, me estaban molestando y fue una gran sorpresa para mí porque cuando subo la caída de Richie Porte y Dan Martin, Dan Martin dio mi cambio y lo rompió y hice toda la bajada con el cambio roto y pues solamente pensaba salvar el día y tenía que hacer el sprint en el 53-11 porque no me daba más y cuando vi que me pasó el joven que ha ganado, yo dije bueno, salvé la etapa pero luego me dan esta sorpresa y es para mí impresionante, es una cosa que me da mucha felicidad y estoy muy contento de haber logrado ganar una etapa como hoy tan complicada Una etapa sobre el Tour de France y una muy buena operación en la general Sí, muy bien en la general y se ha ganado unas posiciones importantes Queda mucho Tour y bueno, hay sorpresas todos los días de momento para mí y para mi equipo ha sido un grandioso día Muchas gracias 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 ¡Gracias!